Están besando, viste, lo estoy filmando Se lamen Y era que la cámara tenía un plastiquito Y yo digo, está fallada No sabes que bien que se ve, que re nítido Pensar que valen como 600 dólares Pero como mi compañera tenía ¿Cómo se llama? Contrato con Con una compañía, le daban uno por un dólar extra Y me lo dio a mi con Qué linda, la quiere y le salió como una ronchita Que la tengo que curar y está como enfermita Y el otro la cuida Qué barba, porque son los animales Me admiro, por eso antes yo decía La abuela cuidando a los gatos La verdad es que hay que cuidarlos, pobrecito O sea, no cuidarlos exageradamente Pero son tan inocentes como las criaturas Pobrecitos Claro, hay que castrarlos Esto lo vamos a operar Sí Qué increíble El gato este sabe que la quiere estancarme La lame, la lame, la lame Claro, hay que castrarlos Porque es un pecado también, pobrecito No, castrarlos y regalarlos Castrarlos y regalarlos No Bueno Qué barba Tendrían Claro ¿Por qué no los dan ellos? Pero men, hay que darle algo para calmarlos y meterlos en una caja y llevarlos Pone comida adentro en una caja de cartón Pobre Qué barba Y vos cómo estás A mí se me fue el periodo, por suerte Voy a meter este video en YouTube Y vas a ver todos los videos que va a tener Porque es increíble como todo el gato Se están besando desde hoy Se lamen así el cuello Uno le lame a uno Y después se lame al otro Qué lindo Y como son negros Llaman la atención, pobrecitas Qué gracioso Qué gracioso ¿Y el abuelo cómo está? Debe estar nervioso Ojalá que no Pero bueno Voy a rezar Para que se tranquilice Para que no tenga nada Claro que no va a ser nada Siempre se cuidó Así que no puede estar tan enfermo Eso más vale de nervios y de estrés que otra cosa ¿Qué? ¿Le gusta algo? ¿Qué era eso? Ay, ay, ay ¿Qué está cocinando la abuela? Ah Pero no llueve más, ¿no? Qué bueno Así que, che Yo casi ni como a veces Porque no tengo hambre Pero tengo que comer Por eso tomo mucha vitamina Como que no me da apetite A veces no me da ganas de comer sola Entonces como Cocino y como A la noche O a la tarde una vez por día Y después se ayuno O como algo O tomo yogur Qué gracioso Qué gracioso ¿Qué hacen? Después decirle a Juan Porque le voy a poner el video En el coso Miralo, ¿sabes? De la Kiri Bruce Le voy a buscar una música Que le pegue Qué gracioso Qué lindos que son Pero mañana tenés clase Ah, ya no tenés más matemática, ¿no? Ah, bueno Y después Este, vas a Después de matemática Digo, tenés clase de guitarra También mañana Qué bueno Bueno Vamos a tomar una sopa Me voy a acostar Qué fieca Qué lindos Que son los gatos Mirá cómo se quieren Pobrecitas Están todo el día juntos Qué increíble Bueno, Min Te dejo ¿Cobraste la plata? Ah, bueno Te alcanzó para algo No le diga a nadie Pero guardá Cuida la plata Que cuesta Nada Aunque yo ahora Estoy empezando a ahorrar Porque como empiezo a trabajar más Trato de ahorrar Para pagar Algún día vas a trabajar No te apures tampoco Cuando Y ya lo sé Todo el mundo Tiene que trabajar Así que Bueno Mándale un saludo A la abuela A la abuela Cuídate Un saludo A Tiriquis Después decirle a Juanpi Que mire el coso Cuando lo termine Cuando lo ponga Le voy a mandar un mensaje Dale Te quiero mucho hija Cuídate Un beso Chau 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 Bruce Kitty Bruce Bruce Kitty Kitty ¡Suscríbete al canal!